Del que sí que ya nos podemos ir despidiendo, si bien es cierto que va a haber otro buen puñado de jugadores que probablemente vengan a nutrir el Real Madrid en calidad de agentes libres en 2022, el que no lo va a hacer parece es Joshua Kimmich. Sabéis que teníamos, muchos de nosotros, mucha ilusión con este jugador en el sentido de que parece que se estaba acabando su contrato, no parecía que las relaciones para renovar con el Bayern de Múnich fueran o estuvieran siendo fáciles y en este sentido muchos empezaron a especular con la posibilidad de que el jugador se uniera al Real Madrid la temporada que viene junto con otros como León Goretzka, Kamavinga o incluso Erling Haaland que también vendría para 2022. Bueno pues parece que no va a ser así porque Joshua Kimmich parece que estaría a punto de llegar a un acuerdo de renovación con el Bayern de Múnich que le ligaría al equipo alemán hasta el año 2026, con lo cual ya os podéis ir quitando de la cabeza Joshua Kimmich que si bien es cierto que es un grandísimo y hubiera sido sinceramente una grandísima incorporación, lo cierto es que va a haber pocas posibilidades porque el jugador parece que está de acuerdo, sabéis que el Bayern de Múnich ata bien a sus jugadores, les convence, es un buen proyecto deportivo, el Bayern de Múnich siempre es un equipo al que hay que respetar en ese sentido porque sin hacer grandes dispendios de dinero pues es cierto que es un equipo que bueno es muy fuerte, crea proyectos deportivos muy sólidos en general, dominan completamente en Alemania y lógicamente este tipo de jugadores, hombre no es como el Paris Saint Germain, no es que se queden atados al Bayern de Múnich, pero si es cierto que tienen pues lógicamente yo creo que a nivel deportivo tienen todas sus necesidades cubiertas porque están en un gran equipo y están en un equipo que siempre está por ahí entre los cuatro mejores de Europa, con lo cual yo creo que él hace bien apostando por el Bayern de Múnich pero obviamente me hubiera encantado ver a Joshua Kimmich en el Real Madrid porque creo que le podría haber provisto de muchas cosas buenas y es que ahora mismo cada jugador que llegue del Bayern creo que te puede ayudar muchísimo en muchos aspectos que nosotros hemos perdido hace mucho tiempo.